Depende de tu forma de pensar, vas a tomar las cosas, ok, vos puedes tomarlo como que no me comprenden, no me entienden, ellos no saben lo que yo siento, porque no es la primera persona que va a decir, usted no sabe lo que yo siento, usted no siente lo que yo siento, entonces, pero la verdad que aquí en el 4K tratamos de darle fuerza y fortaleza ante todo. Lo que decía a la vez, tal vez la Nayeli, que decía, usted con nosotros es bien así, cuando estemos enfermos, yo nunca he dicho de enfermedades, pero vos dijiste, yo lo entiendo a él también, porque cuando es así, no, es que usted no me dejó terminar, yo le dije, yo lo entiendo a usted, y usted, o sea, yo le doy la razón, porque usted hace que nosotros no nos encerremos en las enfermedades. En otras palabras, o sea, usted nos motiva pues a que no nos... Yo estoy comentando lo que ustedes están diciendo, lo que la Nayeli dijo, lo dijo de una manera de reclamo. No, porque también dije, no, espérame, porque también dije, Kama, Kama me ha dicho que, que me quede porque él sabe que yo aguanto, o sea, que aguanto. Entonces, sí, al final, al final me recapitulaste, pero al principio fue como un reclamo, que porque como que me dicen, no es parejo con todo, a mí me dicen que tengo que socarle, y ahí ya la están consintiendo, ellos dicen que está enferma. Entonces, y vos lo complementaste, y dijiste, o sea, lo mismo, pero al contrario, que vos entendías por qué, o sea, y es para que ustedes no se queden encerrados, lamentándose de la enfermedad, y todo esto. Entonces, cuando yo le dije a Leodal, le dije, Leodal, tenemos dos opciones, una, que te vaya a dormir a la casa, ustedes saben, porque me conocen, saben la manera que Dios le estaba diciendo. Entonces, no era que la estaba consintiendo, sino que la estaba como probando a ver hasta dónde llegaba ella, como dijeron también ustedes, Leodal, ni siquiera escuchó la segunda, sino que con la primera dijo, me voy. Sí, eso necesito acabar de dormir. Entonces. Sí, porque, o sea, yo en lo personal, yo sabía que no le iba a decir, Leodal, este... No, pues sí, porque la manera... Ajá, no, yo, yo en lo personal, yo sabía que no le iba a decir, Leodal, como usted, ¿cuándo usted va a mandar un carro a dejar a alguien hasta la... Obvio que no, va, imagina en motos, no. O sea, acá, esto es lo que Cama se dice. Ajá. Como te digo, vaya, esta niña, o sea, pobrecita, tiene 18 años, pero parece como de 12 por ratos, ella piensa de que va a jugar con mi mente, y que verla tirada en la tierra allí. Espéreme. Yo voy a venir, y... Oh, Dalis, ¿qué te pasa? Pobrecita, la niña de Sonsonate, ¿cómo está muriéndose aquí? En ningún momento. Yo lo que le dije, niña, mejor levantate, porque está dando mal aspectos en lo que estás. Sí. Por lo menos sentate y por ahí, y no estés así dando tirada en el suelo. Tirada en el puro suelo, así, ve como que está aquí, tirada. Allá, detrás del sonido. Allá, detrás del sonido. Acostada. 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 Es que era entrevistar a los bichos, y de repente voy viendo la Odali ahí. Yo me... La misma cara que usted puso, la misma cara puse yo. Sí, cuando yo voy y veo a la Odali. Es que vayan. Sí, porque lo único que yo vi fue cuando ustedes dos venían bien dormidos y se bajaron. ¿Qué querían o no? Y vi la cara que andaba, pero no la vieron. Ajá. Ahora sí ya con la plaga, que empiecen. No, hasta que terminemos, hija. ¿Qué querían o no la sigan dando ellos? Calmadita, calmadita, así más tiempo que vida. Y aquí vamos a estar esperando. ¿Y entonces que le sigan dando ellos? Claro. Vaya. Claro que sí. Media vez tenga que sí, yo pues alcance para la plaga. Ajá. Vaya, ajá. Entonces, ¿cómo te digo? La Odali, pues yo poco a poco ya la estoy conociendo dos meses, tres meses que tiene que estar acá. Y yo sé lo que puede ser verdad y lo que no, ¿verdad? Y lo que está exagerando y cuando no. Entonces, obviamente yo he tenido diarrea alguna vez en mi vida con dolor de estómago y quemó. ¿Y qué más? Hay vómito. Hay vómito. Ajá. Entonces, eso es lo más normal que cualquiera de las personas que viene de Estados Unidos, así como la fresona como Daisy. Claro. Al venir de Estados Unidos, lo primero que les pasa es que se enferman del estómago. Ajá. Es lo que tenía ahí. Sí, es diferente. Una bacteria, tal vez ni es bacteria porque ya anda bien. Ajá. Entonces, tal vez una media bacteria que no lo atacó muy fuerte y entonces le causa eso. Con dolor de estómago, vómito y diarrea. Ajá. Entonces, si lo aguantan las personas fresas que vienen de Estados Unidos. Sí, con estómago diferente, ¿verdad? Ajá. Con estómago que no están acostumbrados a comer bucursas de la calle y vienen y porque está una mosquita por ahí y comen y se les daña el estómago. Ajá. Y durante tres días, aún así, los americanos o personas que vienen de allá, ellos andan para arriba y para abajo disfrutando de El Salvador. Es cierto. Y obviamente no van a dejar que una diarrea los cumbe, ¿verdad? Entonces, cuando yo le dije a esta niña, si queréis irte para allá, obviamente yo estaba viendo, probándola, qué tanto ella es. Qué tanto está. Ajá. Y cuando después escuchó la otra opción que era, pues agarrar ánimo y darle, ¿verdad? Yo creo que si ella decidió quedarse, qué bien por ella, porque si no, ustedes saben que no era ella también de esta manera, ¿verdad? Sí. Entonces, y creo que sacaste el día, que está aquí todavía. No te moriste. El problema, como dijo Daisy, el problema era acá. En la mente. Era de actitud. Ajá. O sea, desde el momento que sabía que veníamos a trabajar y que íbamos a estar todos los días en el sol, obviamente tu pensamiento a veces puede decir, Estoy enferma, estoy enferma, estánme enforzando aquí, tengo la opción de irme a dormir en la casita, a dormir en la casita, y aparte si estabas desvelada, pues, todavía más. Entonces, como te digo, tu problema era de actitud, era de mentalidad y no estás dispuesta a echar la energía que te quedaban por esta gente. Sí, porque cama, que más ejemplo, cama, el de ahorita, el de la muchacha como venía con bordón y el de la niña que viene enfermita, ellos vienen desde lejos y vienen a este evento. Ella que está, o sea, tal vez no estaba al 100 de la salud, pero por lo menos, o sea, está bien también, digamos, va. Y imagínate que ellos vienen de lejos, se esfuerzan para venir acá y vos que lo tenés casi todo y siento yo, va. Antes de que hay un señor del indio, que, bueno, no sé, no creo que no lo conocés, pero es un señor que ya prácticamente vive casi solo postrado, en cama y sentado. Él tiene una sonda porque tiene no sé qué problema renal o algo. Ah, el del indio. El del indio. Ajá, ya sé. Entonces, este, el señor, bueno, Carlos dijo, miren, fíjense que el señor dice que va a ir. Entonces le dije yo, mejor dígale que vamos a hacer la excepción porque sabemos el estado, el salud del que está. Mira, Diana, como viene a panantillo, pero ahí está. Fue la pobrecita. Imagínense, cama, que suscriptores, gente particular, como nos viene a ayudar y la odaliz que es de la plaga. Exacto, exacto. Entonces, eso es lo que yo quería que ella entendiera. Pero no, 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 no. O sea, esta lección, si no la entendió, pues que todos los días hay que darle lección tras lección tras lección. Cada día una lección diferente. No, cama, no. Si no aprendió la lección este día es porque de plano. Y, o sea, y agradece. Y le va a salir por otro lado. Y agradece que cama te dijo y te lo dijo de una forma. Mira, 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 mira. Ay, pobrecito. Carrera, allá al fondo, mira, otra. Y este juego que viene de camisa blanca. Te lo dijo de una forma amable. Ajá, ¿por qué? ¿Otra pecia? Porque es nueva, pues. Ajá, porque es nueva. Yo he sido la abeci, la Nayeli, la Alejandra, la Yoseley. Ajá, o sea, yo solo, pues. Cualquiera de ellas que me haya dicho, miren, tengo diarrea y vómito y dolor de estómago, me quiero ir para la casa. No, la Yoseley no. No, si hubiera sido. No le hubiera dicho así. La Yoseley. Depende, depende, porque lo que estábamos hablando con la abeci, de que esa bicha por lo menos ha demostrado que cuando... Aunque esté enferma, ella está luchando ahí. Ya cuando se siente mal, es que ya dice, no puedo. Porque fíjate que... No puedo. Porque vaya, por ejemplo, a veces, cada vez como que te dice, vaya, depende del estado de que él esté. Porque si él le hubiera estado así como amargado, se puede decir, no solo le hubiera dicho. No solo le hubiera dicho. No, ni ha amalgado una yuda como el suyo. No, le digo si es bien. Imagínense que, imagínense que cada vez que todos venimos motivados y ve y hagamos eso y lo otro. Y venga alguien y boom, a echar todo de cabeza. O sea, no sirve nada hacer las cosas de mala gana, pues. Por eso a mí me molestó, Kama. No, yo de mala gana. Sinceramente, eso sí me molestó a mí. Eso que Kama dijo. Y eso, porque Kama piensa que todo el año. Estaban hablando de novio con Henry, le dije, lo que le dije, vayan a Yeli y Henry, ayuden. En vez de estar hablando de novio. Es que mira, fue así, empezamos porque dijimos que... Kama, a mí que me gusta poquito el chambre. Aparte de todo, ¿qué fue lo que le molestó? Casi no es chambroso. No, no, no. No, es que esa vocación fue diferente porque yo... Ay, sí. Cállate, hombre. Yo he tratado de andar. Ahorita estamos para lograr. Espírenme que estoy viendo estos flacones. En lugar de mover las cosas para acá, se traen a toda la gente para acá. Ah, es cierto. Bueno, escúchame el punto que yo quiero decir de usted, Kama. El punto es de que yo he tratado de andar ayudando a la canasta y así, quería ayudar a repartir, ¿verdad? Entonces, como los juguetes se había dicho que supuestamente se iba a dar dos, ajá. Ajá, la pareja. Entonces, vaya, estábamos ahí con Hilo y después llegó Henry. Y entonces ya empezamos a hablar sobre eso. Y Kama, y Kama hasta en el micrófono lo dijo, Nayeli, no sé qué con Henry, no sé cuánto. Y eso me molestó porque no todo el tiempo uno habla de cosas así, menos con él que no somos nada. Por eso me molesta. Si vos te complicás la vida, siempre vas a mirar. Vaya, ¿ves? Ahí eso va para vos. Escucha, que esas mismas palabras te sirvan a vos, dale. Ahí hay una gran diferencia. Porque la Nay se molesta que la molesten con alguien más. No, no me molesta que eso. Me molestó porque no era ni por cerca del tema. Vaya, pero si no es ni por cerca del tema, ¿por qué te tenés que molestar? Porque hasta lo dijo el micrófono, Kama. Va, y que tiene más lo que sepa que tiene novio. A ver, es como que tú no. Es mejor que te digan eso, que me molesten así como a mí, que me molesten como a una mujer. Ya, chicos, yo siento que aquí íbamos a sacar todo y que, imagínate, ya Kama. No, es lo que le iba a decir de que, de que, de que, de que, de que, si de todos modos quería preguntar si iban a hacer uno o dos a quien tenía que preguntar, quizá era a mí, porque Henry igual, es que estábamos ahí en la práctica, y los Henry y yo, los tres, que de ahí salió todo. Entonces, ya después, y ya después yo me... ¿Qué es lo que tiene entonces? Ay, no, yo no sé, y yo no sé de pleitos de eso. ¿Qué onda, Nay? ¿Cómo andamos? Ahí estamos siempre, y cuando haya algún evento así, puede ayudar en algo. Bueno, muchas gracias, Nay. Ahí vamos, vamos, que todo es chido. Y felicidades, ¿por qué vas a ser papi? Sí, porque ella tiene un... ¿Cuántos hijos tiene ya? Dos con ella. Sí, sí, diez. ¿Papá en general? No, es... Sí, ya. Sí, ya. Sí, tengo que ir a ser papi todavía. Ah, va a ser chido. A ver, ¿cuál es el troncito que te va a hacer? Pero, ¿haces pan o pan en general? No, que no va a nadie. Y, ¿haces pan en general o quesadía? Ajá. Las dos cosas, pan y quesadía. Ok, va pues, dale. Muchas gracias, amigo, por todas las bendiciones y todo lo que ustedes hacen por medio del canal, pues Dios se los va a multiplicar. Bueno, gracias a vos también por haber sido parte de esta visión. La verdad es que se te está descargando el teléfono. Sí, así que, bueno, seguimos siempre.